¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Azá, ponenle dos! ¡Síguela! 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 ¡Erenazado eso! ¡Vamos, venga! ¡No sigas, síguro! ¡Venga, lejos, un raya! ¡Adiós! ¡Las palmas! ¡Mírala! ¡Ven esta estruza! ¡Muchas, amigos! ¡Muchas, amigos! ¡De media, silla! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Muchas, amigos! ¡Muchas, amigos! ¡Muchas, amigos! ¡Muchas, amigos! ¡Presionamos eseack! ¡Síguela! ¡Muchas, amigos! ¡Aplausos! ¡Bet! ¡Yes! ¡Si, si, si, si! ¡Sí, si, 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 ¡ics! ¡Erenazado! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Con las vencheras, si es! ¡Con las vencheras! ¡Gracias! ¡Va a bajar! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Sí! 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 ¡Que no presione sola! ¡Que no presione sola! ¡Sí! ¿Cómo? ¿Quién es que está presionando? ¡No presione sola! ¡Gracias! 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 ¡Pisa! ¡Galala! ¡Bien! 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 ¡Cavirla! Seguirla! ¡Bien! ¡Jelamaqu�! ¡Soldamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pero席! ¡Ya, ya! ¡Cuidado! 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 ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Muchas! ¡Ven! ¡Empecemos! ¡Esto! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No va! ¡Bien! Y ya... ¡Será sin ejos! ¡Aquí la vieja! ¡Vani, ahí no te escondes! ¡Va un pasito atrás! Bien, la próxima. Estaba avanzando. Bien, va a quedar bien. No, va a quedar bien. No, va a quedar bien. No, va a quedar bien. Bien, en pase. ¡Vamos! 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 ¡Saluda! ¡Vamos, saluda! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Pasa, Agu, pasa, Agu. ¡Muerte, Mika! ¡Larra, eh! ¡Larra, eh! ¡Larra, raro! ¡Larra, raro! ¡Bien! 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 ¡Larra, raro! ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Sí! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No te has quedado partido! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Arriba! 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 ¡Bravo! 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 ¡Visto, así! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, 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 arriba! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!